es que se aprovechan de la necesidad de quienes buscan vivienda. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca. Hablando del clima, si usted va a salir de casa, tomen otra. Vamos con el clima en tan solo 30 segundos. Seguirá lloviendo mucho. La noche es larga, pero la información nunca deja de fluir. 10 de mayo, Día de las Madres. ¿Cómo está la venta de flores en el mercado de Jamaica? Muy buenos días, Oscar Mendoza. Dani, nosotros nos encontramos, por supuesto, en donde más, en el mercado de Jamaica. Y es que aquí, pues hay una variedad impresionante de flores. Es lamentable que ocurran ese tipo de situaciones en una línea tan importante para la capital del país. ¿Por qué es tan importante? Porque 72 mil personas viajan todos los días en la línea 9, justamente, en la línea café. La línea café que va de Pantitlán a Tacubaya. Es una incluso de las más frecuentadas por los usuarios aquí en la ciudad. 10 de mayo, 6, 12 de la mañana. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Ellos se limitaron a poner un tuit diciendo que sí, que estaban saliendo los trenes de manera consecuente, pero pues algo pasó. Pasó de hasta 30 minutitos cada uno de los vagones y afectó a muchísimas personas en llegar a tiempo a sus trabajos, en llegar a los colegios, a las personas que también están estudiando. Bueno, estamos esperando también que las autoridades digan que fue lo que pasó. Si alguien está... Bueno, ni hagan amparo a chuponcisto. Este comediante ya será vinculado a la situación justamente de la frontera norte. Pero ¿qué pasa en la frontera sur de nuestro país, de México? Pues hay largas filas de la frontera norte, de nuevo cerca de 36 mil migrantes están esperando cruzar a los Estados Unidos, se están concentrando. Llegamos a la media y esta es la información. Un policía muestra la información. Este fue el resumen de la media. ¿Y qué es lo que significa ser mamá en México, ser mamá en nuestro país? Pues hay 100 mil madres que buscan día con día a sus hijos. Son esas madres que no van a poder llegar a sus festejos porque también fueron víctimas de violencia. Exacto, sí, muchas madres son víctimas de violencia, Dani. Pero también hay muchas madres que salen todos los días a exigir justicia porque les asesinaron a sus hijas. ¿Nada que celebrar hoy? No tienen nada que celebrar. Y hay que hablar también con las cifras de cuántas mujeres somos víctimas de violencia y sobre todo las que son madre, 45, más de 45 millones de mexicanas son víctimas de violencia. A ver, vivimos en un país, en el jefas de familia, Dani, que salen todos los días a trabajar y también vale la pena detenernos allí. A todas las mamás de México, mucho ayuno. Esas son también mamás que vale la pena destacar. Sin duda. Y recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas que justamente están apareciendo en pantalla. La interacción más cercana y parte de todo nuestro contenido está en el grupo de Primera Línea que pueden encontrarlo en el Facebook de Azteca Noticias. Entonces, escríbanos. Nosotros vamos a leer sus comentarios. Y también háganos saber todas sus denuncias, comentarios, opiniones. Hay muchísima gente ya en redes sociales que le está mandando saludos a su mamá. Por ejemplo, Esme dice, mándenle saludos a mi mamá. No nos pasó el nombre, pero mamá de Esme. Muchas felicidades. Y tía de Alejandro, la mamá y el hermano fueron directamente ante la autoridad y dijeron, ¿saben qué? Él la mató y la enterró en Morelos ese mismo 30 de abril. Pero las autoridades hasta ahora no confirmaron absolutamente nada y por eso la familia de Leslie está desesperada. Es una desesperación. Imagínate estar pasando por momentos trágicos donde no sabes dónde está y luego te enteras que las autoridades ya sabían desde el viernes pasado que tu hija estaba muerta. Y te enteras porque te lo contaron por ahí. Bueno, están buscando también a Sherlyn, de 22 años, y a su hijo, Tyler, de 6 años. ¡Buenito! ¡Qué bonito día! Disfruten esta mitad de semana a todas las mamás y también a todos los que nos acompañan. Así es. Muchas felicidades a todas las mamás de México. Que tengan bonito día. Y nos vemos mañana en Hechos Primera Línea. Gracias, sí. Hasta luego. ¡Se quedan con Hechos AM!